Por lo demás, ya veis el gameplay y la estrategia, o sea, la estrategia es una estrategia... Ustedes, cuidado. Vale, 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 vale. Digo, es una estrategia que es... O sea, está al alcance de muy pocas personas a hacer lo que estoy haciendo yo ahora mismo. O sea, estamos ahora mismo en quinta posición. Hemos tenido que trabajar y luchar y sufrir mucho para llegar a esta posición. Pero, eh... Madre mía, la que se ha llevado, la que se ha llevado, eh. Muy buenas, gente. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars. Hoy nos lo vamos a pasar muy bien. Y hoy, igual, eh... Me queréis matar, pero va a ser divertido porque lo hemos hecho alguna vez en streaming. Me lo he pasado muy bien haciéndolo, aunque no lo parezca. Y lo vamos a repetir aquí. Antes de nada, señores, código albar845 en la tienda de Brawl Stars. Muchísimas gracias a todos por el apoyo a todos los que utilicéis el código de creador más bonito del mundo y del universo. Muchísima suerte en todas las aperturas de cajas para que os toquen aquellos preciados... Brawlers, Star Powers o gadgets que todavía no tenéis. Bueno, después de las cosas bonitas, señores, vamos a las cosas feas. Vamos a jugar showdown. Vamos a campear. Vamos a campear fuertemente. O sea, básicamente, nos vamos a proponer hacer partidas que sean literalmente solo campear. No puedo salir a buscar a gente, no puedo ir a matar. Solo vamos a campear. Diréis, wow, Álvaro, planazo. No, no, hazme caso, hazme caso. Va a ser divertido. Además, tenemos un mapa. Tenemos un mapa que es como muy adecuado para ellos, ¿sabes? Porque es... A ver, creo que lo han puesto ahora que caen meteoritos y por lo menos, pues bueno, se... Eh... Ayuda un poco, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que ponerse en la mente de un campero profesional? ¿Vale? Entonces, ¿qué haría un campero profesional? O sea, lo primero, pillas tus cajas. ¿Vale? Ves que por ahí ya empiezan a pasar algunos brawlers. Y tú lo que haces es te quedas aquí. Esta Shelly nos ha visto. ¿Vale? Con lo cual, con ella no vamos a poder hacer mucho. ¿Vale? Se va a quedar por ahí. Y bueno, pues ya se va buscando la vida. Fíjate esa otra Shelly que está ahí como pasando. Pero nosotros estamos castigados y no podemos salir de aquí. ¿Vale? Estamos castigados que nos hemos autocastigado. En plan de... Vale, 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 vale. Pues muy bien, entendido. No nos podemos mover de aquí. Pues efectivamente, de aquí no nos vamos a mover. Aquí nos vamos a quedar constantemente esperando a que pase alguna víctima por nuestro arbusto. No parece que estemos teniendo mucha suerte. ¿Vale? Y de hecho, viendo que han pegado ahí, voy a venir aquí a este lado. Hay un bo ahí. Bueno, parece que el bo tiene sus propias preocupaciones. Nosotros tenemos las nuestras también. O sea, quiero decir, somos ahora mismo... O sea, yo creo que el mejor símil es como las arañas, ¿sabes? La araña teje su tela de araña. Y en su tela de araña, pues se sienta a esperar que pase alguna víctima, ¿no? A mí me gustaría mucho que pase, pues que se yo, una inocente piper por aquí a mi lado. Y le haga pum y la mate de un golpe. Eso, la verdad es que estaría muy OP. También os digo, hay que ser un poco retrasado para elegirte a piper en este mapa. ¿Sabes? Porque no tienes nada que hacer. ¡Hombre! Este me ha visto. Es que ya os digo. Es una estrategia que funciona, ¿no? No sé por qué dejar de utilizarla. O sea... Tío, ya estoy en top 5, ¿eh? Vale, vale. Ay, me voy a tener que mover. Me voy a tener que mover. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vale, vale, vale. Ya sé cómo lo vamos a hacer. Nosotros vamos de chill. De chill. ¡Que he dicho de chill! ¡Oh, no, no, no! ¡Tío! Siempre hay alguien más campero que tú. Da igual que te propongas 100% solo campear. Siempre habrá alguien más campero que tú. El BOE ese, como tenía visión, nos ha molestado demasiado. Vale. Bueno, habéis pillado cuál es la dinámica, ¿no? Y cuál es el fundamento. Se ganan copas. Es muy facilito. Probadlo. Os vais a morir del asco. Pero, verdaderamente, si estás hablando o estás haciendo el retrasado, como yo... Es más divertido, ¿sabes? O sea, puede tener su punto de diversión. A ver. Nos ponemos en la mente de un campero. Estamos en la mente de un campero. Uy, esa end. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿A dónde va usted? Soy la policía. Soy la policía. Yo ya os digo, nosotros... Chill, ¿vale? Esta vez me he querido meter aquí al borde porque estoy seguro. Hola, ¿qué tal? Bueno, este ha sido un campeón muy de relax. ¡Uepa! 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 Vale, espérame que va a cargar la ulti y al final... ¡Ya! ¡Ya la ha cargado! ¡Ya la ha cargado! ¡Socorro! ¡Socorro! Uf, chaval. Vale, no podía hacer ya nada. O sea, se ha puesto a perseguirme la Shelly. Pero... Eh, muy tonta. Porque fíjate, al final ha acabado muriendo ella. Que lo hemos visto, que la ha matado la rosa porque la jugada que estaba haciendo no tenía ni pies ni cabeza. O sea, veo bien que me empieza a disparar, que cargue la ulti, pero luego no se ha retrasado, tío. Quédate en el centro de la hierba, que matas a quien quieras, ¿sabes? No te pongas a perseguirme como una auténtica posesa cuando yo no te echo nada. Pero bueno, le está bien empleado porque la han matado ella también. A mí, obviamente, me da igual. O sea, quiero decir, aspirar a conseguir tu récord de copas haciendo esta técnica de campeo extrema me parece aburrido a la par que lamentable, ¿no? Vamos a ver dónde nos ponemos. Mira, este es el arbustito donde campeamos antes, ¿no? Pero a ver, un buen camper que se precie no deja pasar la oportunidad de llevarse una caja de estas. Muy bien. A ver, el crow me ha visto. No sé si va a querer entrar o no va a querer entrar. El crow ese me ha visto. Hostia. Hola, sorpresa. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo te va la vida? Uf. Vale, bien. Voy a apurarme porque ya están viniendo a por mí. Tío, he llegado y me... Carrera de Bulls ha sido eso. Ah, tío, es que este mapa en concreto tiene demasiada hierba para poder hacer este estilo de juego. Pero, esperaros, esperaros. El saldo va a ser saldo positivo. Vamos a ganar un montón de copas. Vale, estas dos cajas habría que peleárselas a esta Shelly. A ver, os digo una cosa. El campero es un ser cobarde por naturaleza, ¿no? Pero bueno, parece que la Shelly es más campera que nosotros o más cobarde que nosotros porque ya habéis visto que se ha rayado, ¿ves? O sea, la vamos expulsando de los sitios. Necesito mi zona de campeo extremo. Va a ser esta. Me han visto, ¿eh? ¿Que era un Karn? ¿O una Jackie? Bueno, confío en que se vaya para el otro lado. A ver, primera persona que muere, una Piper. Pero, bueno, hablábamos antes de, sobre la posibilidad de elegirte a Piper en este mapa. Ya os di mi opinión. Y más jugando en solo. O sea, en dúo, pues todavía podría tener un poco de sentido. Pero en solo es un suicidio. Y de hecho, primera muerte. Él ha matado Tik, además, que tampoco es que sea el mejor brawler para esto. Pero bueno. A veces sí que los he visto llegar hasta el final. Pero vamos, generalmente, este mapa, o bien un Bo para tener visión. O bien iros a lo Campero, a lo Easy. Una Shelly, un Bull, un Darryl, ¿sabes? Algo para estar por ahí en el centro y que si te encuentras a alguien lo mates. Por lo demás, ya veis el gameplay y la estrategia. O sea, la estrategia es una estrategia... Hostia, cuidado. Vale, 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 vale. Digo, es una estrategia que es... O sea, está al alcance de muy pocas personas hacer lo que estoy haciendo yo ahora mismo. O sea, estamos ahora mismo en quinta posición. Hemos tenido que trabajar y luchar y sufrir mucho para llegar a esta posición. Pero, eh... Madre mía, la que se ha llevado... La que se ha llevado la nani. Estamos en el podio. O sea, esto ahora mismo... O sea, el juego, el matchmaking ha seleccionado aleatoriamente 10 jugadores. Nosotros estamos en el podio, en el top 3 de jugadores de mejor gameplay. De hecho, tenemos ahora que pelear. O sea... A ver, cuando llegas al final... A ver, puedes hacer campeo extremo, super extremo. ¿Sabéis cómo funciona eso? Eso funciona que ni cuando te toca pelear contra otro... Te descubres. Sino que... Incluso ahí... Te quedas esperando que te encuentren. Es lo que vamos a hacer. Obviamente. Obviamente. Nosotros... Vamos a muerte con nuestros principios y nuestros ideales camperos, eh. Hola. ¡Buah! ¡Se ha quedado a 16! ¡Se ha quedado a 16! No voy a decir que no nos lo mereciéramos porque verdaderamente me pegaría ahora mismo con un calcetín sudado en la cara. Pero... Pero ojo, eh. Que hemos ganado ya 5 comitas. Hemos perdido muchas partidas al comienzo porque nos han molestado mucho. Pero cuando la estrategia se puede llevar a cabo hasta el final, que básicamente no hemos hecho nada... Bueno, sí. Hemos matado a la Nani. Hemos matado a la Nani. Eso ha sido un ejercicio de... Es lo que os digo. Requiere un alto nivel de habilidad el poder desarrollar esta estrategia porque... Fijaos que yo estaba escondido en un arbusto, ha venido Nani y justo en el momento que pasaba tienes que coordinarte perfecto para salir y ya no te digo apuntar, sino pulsar el botón del autoataque. O sea, está al alcance, como digo, de muy pocos jugadores hacer algo así. Pero bueno, quizá una parte pequeña de la audiencia que esté viendo este vídeo, pues sea de ese pequeño grupito de jugadores que sí que podría ser capaz de tirar 3 autoataques seguidos. Bueno, en cualquier caso, esta vez he acabado en el... Esta vez he acabado aquí como en el grueso de todo esto. No sé si la gente va a entrar por aquí. Ah, es que la hierba esté pelada... No sé cuál es el mejor sitio para campear en este mapa. ¿Qué tal esta esquina? ¿Qué tal esta esquina? El que entre por cualquiera de los tres lados lo reviento. Y también tengo visión en... Vale, ahí hay un bull. Bien hacia aquí. Menudo tortón se va a llevar. Ahí está. Y justo se ríe mi personaje, tío. Me encanta. Vale. Muy bien. Top 5. Como os digo, mucha tensión. Esto es una estrategia... High level gameplay. Tío, ojalá hubiera Shodon de competitivo. ¿Sabéis por qué? Porque es que los jugadores pro seguro que serían full rata, ¿sabes? Y se quedarían todo el mundo campeando, ¿sabes? Pero seguro. Bueno, por ahí hay un Daryl. Tiene sus problemas. Parece que sí que... Que igual sí que entra por aquí, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué tal, Shelly? ¿Vale? Vale, 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 vale. Nos queda solo... Nos queda solo... Vale. Joder, tiene muchísimos, ¿eh? La pillé. Partidita ganada. Bien. Entonces, a ver, este es un vídeo que no es habitual porque generalmente no suelo hacer videotutoriales con estrategias tan complejas porque cuesta mucho explicar todo lo que es un fundamento estratégico solo en un vídeo. Pero bueno, yo confío en que podáis seguir los pasos. Como digo, solo está al alcance de una pequeña parte de la audiencia. Pero puede ser divertido. A ver, ¿qué hacemos esta vez? Campeamos dentro, campeamos fuera. Molestamos hasta a Shelly. ¿Qué haría un campero en esta situación? Un campero en esta situación, lo primero que va a hacer va a ser situarse aquí. Vale, Bull se ha cargado a Shelly. Va a entrar otra Shelly. Que se volverá a cargar Bull. Supongo. Porque va... O sea, con Shelly no puedes entrar a estos sitios sin la ulti. O con la ulti prácticamente la tienes que tener que de un básico ya tengas la ulti cargada, ¿no? Es que hasta para campear hay que saber. Bueno, el Rico sí que puede ser un problema, ¿eh? El Rico sí que puede ser un problema si... Uff, me va a reventar. Vale, vale, vale. He tenido que salir. He tenido que salir a explicárselo. Bueno, más bien me lo ha explicado él a mí. Más bien me lo ha explicado él a mí. Vale, Rico, por favor. O sea, yo te prometo que no te mato, ¿sabes? O sea, yo solo necesito campear en mi arbustito. Vale, aquí hay una Bibi. Vale, Bibi que ha gastado ya su ataque. Hostia, ¿ya lo ha recargado? Vale, me parece bien. Venga, Bibi, entra, 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 entra para el centro, hombre. Échale huevos. Vale, 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 vale. Estamos, estamos, estamos. Cuidado, cuidado con esta partida porque se está empezando a aparecer a las partidas de... A una partida, lo que sería una partida no campera, ¿sabes? Porque me estoy moviendo demasiado para lo que yo estoy acostumbrado. O sea, estas emociones tan fuertes a mí me molestan mucho. El León no se mueve bien aquí, aspira. Yo creo que aspira a que pase el tiempo simplemente. Y bueno, pues soñar con no morir. Cuidado con el Rico. Vale, eso te iba a decir que el Rico en algún momento puede venir aquí. Si me pillan el callejón, me empieza a matar. No, tío, te vas... Hostia, qué buena. Me ha dado un poquito de la haja ahí al final. Pero bueno, hemos quedado top 3. Vale, top 3, que es lo que os digo. Si es que es una estrategia que sistemáticamente vais a hacerlo bien. Y por qué este mapa es tan complicado, ¿eh? Porque tiene demasiada hierba en el centro. En cualquier otro mapa de Shodo, no sé el que estará ahora mismo. Porque claro, esto no lo... O sea, no sé qué mapa habrá disponible ahora mismo en rotación. Pero en el mapa en el que está ahora en rotación, si no es este mapa, os va a ir infinitamente mejor con esa técnica en cualquiera, ¿sabes? O sea... ¡No, tío! Vale. A ver, no sé, está bien empleado. ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Hay que verse las reviews. O sea, tienes que verte tu gameplay y sacar los errores. ¿Qué hemos hecho mal? Pelear. O sea, pelear con otro blowler no es algo propio de camperos. O sea, los camperos solo esperan a su víctima. No tienen que hacer nada proactivo. Entonces, claro, o sea, regla número uno, no pelear las cajas. O sea, si tenéis algún conflicto, hay que correr, ¿vale? ¿Ves? Es que hay veces que como que nos puede el ansia y claro, es que eso está mal. Si ya lo sabíamos. O sea, no sé por qué caemos, caemos y caemos en los mismos errores. Muy mal, muy mal, muy mal. Vale. Este Mortis también está buscando un arbusto donde quedarse a vivir. Bueno, pues en el mismo arbusto donde estoy yo, ahí no te vas a quedar a vivir. A mí me gusta este. No sé, ya le he cogido cariño. ¿Sabes? O sea, es mi arbusto. Es nuestro arbusto del campeo. O sea, un campeo de calidad. Un campeo garantizado. Un campeo seguro. ¿Vale? Un campeo donde puedes estar tranquilo. El Brock ese no me mola mucho. Ha salido una serie, ¿no? Lo que ha aparecido por ahí. Bueno. Vale, nosotros aquí chill y esperamos. Ahora por lo menos, fijaos que para esta técnica, ahora por lo menos puedes jugar los emoticonos, ¿sabes? Entonces, mientras tú estás aquí, pues puedes ir poniéndote emoticonos a ti mismo. Y eso te vas motivando y vas diciendo, vale, no estoy dejando pasar mi vida y perdiendo el tiempo. Porque estoy aquí poniendo caritas que solo veo yo. Pero es una cosa que antes no podías hacer. Antes lo único que podías hacer cuando estabas en un arbusto era ponerte a dar vueltecitas como un retrasado tú solo. Y también solo te veías tú. Bueno, pues ahora tienes la opción de poner estas caritas. Muy bien. Bien. Bueno, el caso. La partida está llegando a su momento más tenso, ¿vale? O sea, no hemos hecho literalmente nada más que romper dos cajas y venir aquí. Bueno, top 7. O sea, quiero decir, ya por lo menos nos va a ir mejor que la partida anterior donde simplemente lo único que quisimos hacer, tontos nosotros ahí, correr un riesgo brutal de pelearle una caja a un Darryl. Entonces, bueno, más bien era el Darryl que nos la quería pelear. Que eso es un coin flip. Nada, no hay que hacer eso. Hay que jugar chila a lo seguro, a lo tranquilo. ¿Vale? Me voy a mover. Estaba Vivi por aquí. Vale. Y ahí va a venir un cactus. Este es uno de los mejores sitios para campear porque pillas bien por dónde va a entrar. ¡Hostia! Claro, es que este B, tío. Vale. No se lo esperaba. Fua. Estoy mal ahora, ¿eh? Vale, tío. El Bo, el Bo, mirad toda la visión que tiene, tío. Es que, es que te da una ventaja. Pero eso os digo, o sea, o Bull, o Shelly, o Darryl, o Bo. No hay muchas más opciones o muchas más alternativas en este mapa que sean sinónimo de éxito. Y por supuesto, una técnica de campeo depurada en caso de que vayáis con un personaje. Si vas con un Bo, tienes que ser productivo. Pero si vas con estos, pues tiene que ser una técnica depurada de campeo. ¿Vale? Esa Shelly creo que se ha quedado quieta. No sé si se moverá ahora. Voy a ir a comprobarlo. Porque si es así, pues la saludamos un poquito. Ah, mira, ahora se mueve. Vale, vale. Tranquila, Shelly, ¿eh? Tranquila. Leona, fiera. Bastodonte, crack. Espérate. Que me voy a llevar también esta caja. Y nos vamos a ir a nuestro arbustito. A ver si con suerte no me ve. Yo creo que sí me ha visto, ¿no? O sea, lo que juego en tablet. Bueno, pues la Shelly se va a comer, se va a enfrentar al león. Imagino que ahora empezarán a morir. Nosotros, pues el gameplay de siempre, chicos. Despacito, lo que os he enseñado, ¿vale? Colocamos los emotes. El primer emote ya tiene que estar tirado antes de que lleguemos al top 7, top 8. Y hay que estar tirando el primer emote. Muy importante, ¿vale? Para que no perdamos la concentración. Tiramos un segundo emote, ¿vale? Aquí puede ser ya otra carita. Podéis innovar. Podéis iros a las básicas. Lo que vosotros veáis. Ese bomb me va a fastidiar porque lo estoy viendo desde aquí. Entonces, en el momento en que se ponga muy pesado a tirarnos flechas, nos vamos para la derecha, ¿vale? Por hacia donde ha ido la Shelly. Pero de momento, nosotros, fieles a nuestro estilo y aguantamos, ¿vale? Mantenemos. Esa caja es nuestro cebo ahora mismo, ¿vale? Bueno, es el cebo de mucha gente, por lo que estoy viendo. Y seguro que hay alguien aquí. Hola, ¿qué tal? ¿A dónde iba? ¿A dónde iba usted? ¿A dónde iba usted, señora Shelly? Bueno, me han hecho salir de mi escondrijo. Y eso no me mola tanto, pero bueno. Nos quedamos aquí a esperar. Vale, he visto que hay alguien por aquí también. Venga, me voy a llevar a la... Eso, 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 eso. Cúrate. Cúrate. Nos da igual todo. Tengo la ulti. ¿Qué es? Oh, Mr. P. Ah, no, es un Gale, es un Gale. Madre mía. Bueno. Importante, importante el conocer, el conocer los... Importante el conocer los brawlers. Vale, y ahora vamos a por el... A por el Bo. Entonces, pues directamente jugamos así. Y aquí, pues bueno, sí que hay que tener una... O sea, hay que ser un poco... Un poco tener vano, ¿sabes? Es decir, bueno, pues tiro la ulti. Activo todas las tres minas. Me pillo los dos... Las dos cajitas estas que había por ahí para tener más vida, más ataque. Le quito las tres minas al Bo y me quedo al lado del Bo. Pues eso es coordinar un poquito. Que tampoco, como digo, tampoco hay que ser un pro player. Bueno. Técnica de campeo. Pues ya estáis viendo. Campeo extremo. 100% efectivo. No sé si vosotros es capaces de traer un gameplay más campero que el que habéis visto ahora. Pero yo lo quería enseñar. No, ya. Brumas aparte. Es tremendamente aburrido jugar así. Pero, pero, es efectivo. Ya lo estoy viendo, es efectivo. Entonces, ¿problema que tiene esto? Pues muy fácil. Que mientras sea efectivo va a haber gente que lo va a estar haciendo. Porque todos nos hemos encontrado... O sea, ahora mismo pues yo lo que tengo que hacer es ir a ducharme, ¿sabes? Porque es un poco guarro todo lo que hemos hecho ahora. Pero mientras funcione, la gente lo seguirá haciendo. Porque ya lo habéis visto. Que no hemos hecho literalmente nada. Y hemos subido copas. Entonces, pues bueno, 600. Seguiré haciendo esto y igual 700, 800. De hecho, puede que hasta suba Piper a 845 de copas. Haciendo eso campeando con Piper. Que ni siquiera puedes matar a alguien cuando nos acerca el arbusto. Pero da igual. O sea, te quedas ahí escondido. Muchísimas partidas. Estábamos en el podio, en el top 3, top 4. Sin habernos pegado con literalmente nadie. Ni que nadie haya pasado cerca de donde estábamos, ¿no? Entonces, bueno. En fin. Es un poco triste que se puedan ganar sin partidas. Pero es la realidad. Y en cualquier caso, es divertido hacerlo cuando estás ahí hablando y charlando en directo. Es más divertido todavía. Ya sabéis que mis directos los hago en Twitch. Así que a todos os invito a que os unáis por ahí. Podéis seguirme en cualquiera de mis redes sociales. Las tenéis en la descripción. Y podéis también utilizar el código albar845 para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao.